Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, estamos ya con nuestra invitada. Tenemos nuestra invitada de gala del día de hoy. Que nos dio brega a traerla de nuevo. Bueno, tan... Ella me dijo que la habíamos tratado bien la otra vez, pero le dio brega a volver. Sí, sí, Mercedes Carrasco, nuestra invitada de hoy, que es economista, consultora, tiene un MBA, asesora de varios organismos internacionales y dependencias del gobierno, asesora de políticas públicas como contraparte del PNUD en el diseño e implementación del primer programa de transferencia condicionada en el país, así como en la construcción del mapa de pobreza y el sistema único de beneficiarios, que son instrumentos fundamentales para la focalización del gasto social. Vamos a hablar de la situación económica de República Dominicana. Bienvenida, Mercedes Carrasco, a nuestro programa. Sí, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y tú sabes, José, que no vine antes por razones mayores. No, no, yo sé, yo sé. Sí, así que... No, pero la seguimos en las redes, esos acertados comentarios y gráficas que nos ilustran a nosotros, lo que no conocemos tanto. Sí, pero en beneficio de Mercedes voy a decir que ella dijo que volvía. Y volvió. Y volvió. Y ahí tenemos muchísimas gráficas económicas que vamos a poder disfrutar, los que nos acompañan por las redes, por internet, por el canal de Sol TV, en la página web de RCC Media, para que puedan ver y observar también, no solamente escuchando, sino también viendo estas interesantísimas gráficas que va a presentarnos Mercedes. Bueno, Mercedes, estamos en presupuesto. Ya el proyecto de ley de presupuesto llegó al Congreso hace poco, poco más de una semana, dos semanas más o menos. En líneas generales, ¿qué podemos esperar del presupuesto 2024? Sí, si me permites, José y Luis, un poco vamos a poner el contexto sobre el cual se monta este presupuesto, un poco el contexto de la coyuntura económica actual, en qué momento nos encontramos, y así entonces el telón de fondo, para analizar el presupuesto, tenemos más información. Entonces vamos a ver en qué punto de la coyuntura económica nos encontramos, donde tus comentarios que lo estaba escuchando backstage realmente profundizan la situación que nos encontramos en términos económicos. Todo el tema de Haití también lo vamos a abordar, de manera magistral lo abordaron los dos. Entonces, si podemos poner la primera gráfica, sobre la cual nos vamos a apoyar, aquí tenemos desde que se dispone de estadística del índice mensual de actividad económica, IMAE, que es un proxy del PIB, de manera mensual, nos damos cuenta que el crecimiento económico actual, enero-agosto, es de 1.5%. Si nos damos cuenta en la gráfica, es el punto más bajo, excepto las dos crisis, la crisis de 2009 y la crisis de COVID. Entonces estamos en un crecimiento económico que apunta a un contexto de crisis, donde se ve que hay una desaceleración marcada, de 5.5 pasamos a 1.5, o sea, enero-agosto del 2022 fue 1.5, perdimos 4 puntos porcentuales de un año a otro. De 2023, perdón. De 2022 a 2023, ajá, de 5.5 a 1.5. Exacto. Entonces, eso va a impactar en el crecimiento. Ese es el crecimiento actual del 1.5. Y es por eso que cuando veamos las proyecciones, han tenido que ser realizadas las bajas, de manera persistente. Cuatro veces. Seis veces, la han tenido que bajar, como nunca. En ninguna otra proyección se ha bajado de manera sistemática hacia la baja. ¿Cuáles eran el año pasado? En noviembre eran como 4.5%. Si tú quieres, vamos rápidamente, esa gráfica está ahí, y podemos ver la línea de tiempo. La próxima gráfica. No, no es la próxima, es un poco más adelante. Pero sí te comento, pasó de 5 a 4, 3. algo, hasta llegar a 3%, 6 veces. Entonces, aún con la disminución que se ha verificado en la proyección, el 1.5 no nos alcanza. Aquí la tenemos en pantalla. Aquí se ve. Desde junio de 2022, cuando se elaboró el presupuesto, que es la proyección del marco macro, que sirve de base para elaborar el presupuesto general de la nación del año pasado, o del actual en el que estamos, que se formuló el año pasado, era originalmente 5, se bajó a 4.8 en agosto, baja a 4.5 en noviembre, baja a 4.3 en marzo, en junio a 4, y actualmente nos encontramos en 3%. Y he escuchado que puede terminar cerca de 2. Todavía, o sea, justamente, entonces, si nos colocamos la primera gráfica, el 1.5 no nos alcanza a llegar al 3, porque estamos en agosto. Exacto. Entonces, justamente, habrá otra previsión hacia la baja y nos encontramos, entonces, un punto del crecimiento más bajo de los últimos 14 años, que se impone estadística. Entonces, quería ir haciendo las acotaciones del lugar en qué punto del ciclo económico nos encontramos. Entonces, ¿por qué tenemos ese crecimiento económico tan bajo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con la región, recuerda que siempre nosotros lideramos el crecimiento económico en la región. Nosotros y Panamá. Nosotros y Panamá. Tenemos los que más crecieron. ¿Sabes cuál es la situación actual ahora? Panamá creció a enero-junio 7.8% y República Dominicana 1.2% enero-agosto. Ahí tenemos la gráfica en pantalla. Pasamos de la vanguardia a la retaguardia. Increíble. Lo que nunca había pasado. ¿Cómo perdimos posición? Entonces, no es externo la situación. Pero eso desmonta ese discurso de qué factores externos. Hay elementos internos porque nuestros competidores todos se fueron adelante y por mucho. O sea, estamos hablando de niveles de brecha, de crecimiento de 5, 7 puntos. El más cercano es Honduras y nos duplica casi. Honduras. O sea que Honduras creció más que nosotros. Todos crecieron más que nosotros, todos los competidores. Vuelve y ponlo, por favor. Ponla de nuevo, por favor. Exacto. Nosotros estamos en 1.2% y Honduras está en 2.8. O sea que más que nos duplica. Más que nos duplica. Entonces, son niveles que nos superan 7. Entonces, un país que había sido puntero, la delantera, nos coloca la retaguardia y de mala manera. O sea, de una manera quizás deshonrosa. Lejos. Lejos. Ajá. Abajo. Entonces, eso es un punto a destacar. Vamos a ver entonces las razones. Adelante. Las razones. Pero igualmente le explico. Sí, en lo que sube la gráfica. Sí, en lo que sube la gráfica. Cuando observamos el PIB por el lado de la producción, ¿verdad? Que son los 16 sectores que conforman el PIB en la economía. De esos 16 sectores, hay 6 que están cayendo. 6 que se están desacelerando. Y apenas 4, el siguiente, apenas 4 están creciendo. Entonces, aquí hay un punto a destacar. No solo en la composición, ¿eh? De cuántos caen, cuántos crecen. De 16 sectores, aquí está en la pantalla. Ajá. De 16 sectores, aquí subrayado en rojo, en un recuadro rojo, están los que están cayendo, que son los sectores motores de la economía, que están apagados. Los que más pesan. Los que más pesan y los que más generan empleo y los que más eslabonan. Que eslabonan hacia adelante y hacia atrás, que te arrastran otros sectores. Entonces, esos están apagados. Entonces, te apaga la economía en su conjunto. Entonces, tú tienes la manufactura. Primero la minería, que ya tiene dos años consecutivos. Luego tienes la manufactura local. Cayendo en doble dígito. En doble dígito, exacto. Manufactura local. Zonas francas. Construcción, que es el que te eslabona hacia adelante y te genera empleo. Aunque sean de baja calidad, pero te genera una cantidad importante de empleo. Comercio. Comercio, que es el que te toma en consideración todos los bienes que se producen en la economía. Tanto manufacturero como agropecuario. Es transversal. Y es transversal. Y toma las importaciones. Ese también está cayendo, porque obviamente está cayendo manufactura y las importaciones, como vamos a ver más adelante. Y tienes también enseñanza. Entonces, en conjunto, en el siguiente gráfico. Esos seis sectores aportan el 45% del PIB, representan el 45%, y también representan en el empleo igual proporción. O sea, que tenemos un serio problema, porque tenemos sectores de alto eslabonamiento, de alto peso, que están en negativo. Y como viste, negativo a veces hasta en dos gritos. Sí, sí, sí. Entonces. Grave. Grave. Entonces, un poco para poner el contexto siguiente. Entonces, Mercedes, ¿es el contexto en el que está hecho el presupuesto de 2024 toma en cuenta esta variable, o está hecho como jugamos nosotros a veces, que no está pasando nada? Exactamente, eso es lo que vamos a ver justamente, que excesivamente optimista, desconoce la realidad, y de nuevo nos pone en problema cada año de que se toman medidas de política que son subóptimas, que no son las correctas, y nos ha llevado entonces a que ocupemos esa posición en la región. Porque las medidas de política no están atacando cuál es la magnitud del problema. Entonces, sigamos con la próxima gráfica. Yo veo que hay un rezago en el gobierno, que ha sido constante, en el tema de la inversión de capital. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver. Hay un hallazgo muy fuerte que sacó la Fundación Economía y Desarrollo. Es que se fue desde los tiempos de Trujillo hasta la fecha, en la serie histórica. O sea, es el gobierno, y sobre todo en este año, el punto más bajo en 73 años. Es un argumento fuerte. 73 años. 73 años de historia. Ni Trujillo, ni Balaguer. O sea, Balaguer no, porque fue el gran constructor. Ni los mismos gobiernos del PLD, ni los gobiernos del mismo PRD, PRM, no habían metido tan poco como se ha invertido ahora. Pero, o sea, es el mínimo histórico que se registra en toda la serie desde hace 73 años. Un discurso de que la construcción ha estado bogante y que se ha mantenido la construcción y la actividad. No, los números demuestran lo contrario. Ahí están los números de sus propios números sacados de su propia fuente. Claro, pero, por ejemplo, si usted ve en los informes semanales de ejecución presupuestaria que emite Hacienda, ahí se ve, nosotros un tiempo lo analizábamos periódicamente, pero, por ejemplo, al 6 de octubre de este año, ya revisado el presupuesto, un presupuesto complementario, se habían ejecutado 105 mil millones de 155 mil presupuestados en gasto de capital. Quedan 50 mil millones, pero quedan dos meses y medio para ejecutarlo. No, y ahí hay todo un tema. Ese 2.1% del PIB, eso tomando el gasto de capital total. Si yo lo hago el gasto de capital o formación mutua de capital puro, y le descuento los aportes de capital, que al final no sé si van a hacer construcción, porque se transfieren a una empresa o a un fideicomiso y no sé si va a hacer construcción. Porque no saben si se ejecutan, se transfieren, pero no se hacen. No se hacen, y que están ahí, no se van a saber si van a ejecutar en gasto de capital. Nos colocamos en 1.2% del PIB. Wow. O sea, que estamos realmente, y eso es lo que está afectando allá al sector construcción. Cuando vemos el sector construcción cayendo, vamos a ver ahora, desde la perspectiva del PIB por el lado del gasto. Ok. Ahora vamos a ver desde el punto de vista. ¿Cómo va, cómo va, porque yo veo que el gasto corriente va muy bien? O sea, en ejecución, digo. Sí, en ejecución va bien, desde el punto de vista, pero vamos a ver en qué se está gastando y dónde se están los grandes componentes del gasto. ¿En qué está gastando el gobierno? Sí. Pero me permite, para seguir ahí, para enfatizar el PIB por el lado del gasto. Vimos, ¿verdad?, la perspectiva por el lado de la producción. ¿Cuáles son los sectores económicos que están cayendo, verdad? Y cuáles son los que son motores que están apagados. Y cómo eso te permea hacia atrás y hacia adelante en la economía. Y nos encontramos un punto donde, si tú analizas a lo largo del año, es un plato, el crecimiento económico, 1.2, 1.3, 1.4. O sea, ni se mueve. O sea, está plato. Una meseta. Una meseta. Entonces, aun cuando se han adoptado medidas de política, en mayo y junio, agosto todavía no hay respuesta. Pero sí hay respuesta en la inflación. Sí hay respuesta. De esa mayor inyección, se está yendo a inflación porque no hay producción. ¿Y usted no piensa que la prioridad ha sido controlar la inflación y no estimular el crecimiento? Ahora, o sea, hay dos cambios de postura de la política monetaria a lo largo de, desde que comenzó la crisis técnicamente, cuando se cerró el país, ¿verdad? Recuerda que cuando vino el programa el año pasado, una inyección en términos de facilidad de liquidez. O sea, el Banco Central aplicó todos los instrumentos que estaban a su disposición. Intervención monetaria. Tasa política monetaria reducida, facilidad de liquidez rápida, ventanillas especializadas para sectores específicos, en dólares en pesos. Entonces, todo eso fue un paquete que representó un 4% del PIB. ¿Qué pasa? Eso te aumentó el medio circulante y fue parte de la causa original, del pecado original de la inflación. Y recuerda que lo comparamos con otros países, el medio circulante no creció tanto como República Dominicana. La masa monetaria. La masa monetaria. Entonces, esa postura expansiva duró mucho tiempo. Entonces, cuando se quiso cambiar de postura, fue tarde. Entonces, ya la inflación había hecho, o sea, se había expandido, había crecido, se había enraizado la inflación. Entonces, justamente, que cuando veamos más adelante, esa inflación, ¿por qué nos ha golpeado más la inflación a los dominicanos? Porque justamente veníamos de una inflación baja, de una inflación baja. Después de que era 1, 2%, y hay un aumento de la inflación de forma exponencial. Tú pasas de una inflación de 1 a 3, a 9, 8.5. O sea, por eso es que se siente la severidad de la inflación. Porque fue... Y se ve que es cuando se divide por meses, interanual, es pendular, o sea, sube y baja, no se estabiliza. No, no se ha estabilizado. Y ahora, justamente, tú ves ahora que hay otros repuntes. O sea, no ha logrado controlar la inflación, las medidas de política. Y entonces nos encontramos entre el gran dilema, ¿eh? Entre la economía deprimida y la inflación que no se logra frenar. O sea, estamos... No podemos decir técnicamente estacflación, o sea, estacamiento con inflación, pero sí estamos en un periodo donde no responden las medidas de política con la rapidez que se esperaría. El rango meta de inflación es 4.5%. Más o menos 1. Entonces ya estamos... Ajá, 1 punto. La de septiembre fue 4.4. Ajá, 4.4. O sea, estamos llegando al 4, más o menos 1. O sea, al límite superior ya estamos llegando. Y de hecho, ahora con todo este tema de las medidas que se adoptaron y con el tema del conflicto de Israel y Palestina que el precio del petróleo va otra vez a escalar, a subir, eso tendrá un impacto y repercutirá directamente en la inflación. Y hay un tema también que subyace que es que el tipo de cambio se está desplazando. Exacto. Esa es otra... Es otra variable que... O sea, ahora tenemos en simultáneo los tres precios de la economía hacia arriba. Los tres gentes del apocalipsis. Ajá. Inflación, tasa de interés y tipo de cambio en simultáneo hacia arriba, creciendo. Entonces, eso te afecta, obviamente, como veremos, tanto la construcción, porque la tasa de interés, y eso es lo que... Ahora las razones que voy a explicar del PIB por el lado del gasto, cuando tú planteas la ecuación fundamental macroeconómica, ¿verdad? Que el PIB es igual a consumo, inversión, más exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones, nos damos cuenta que el consumo público está creciendo, pero desacelerado. El privado está creciendo también, pero desacelerado. Entonces, hay razones por las cuales el consumo privado está desacelerado. Yo vuelvo de nuevo, es un punto importante, en esa inflación persistente, que esto es un hallazgo muy interesante en el contexto de la región, porque es bueno compararnos, porque a veces estamos como... Lo puedo dejar ahí en pantalla. Estamos como isla, y no miramos el resto de lo que está pasando en la región. Entonces, siguiendo con el PIB por el lado del gasto, nos vemos que el consumo es desacelerado. La inversión está cayendo, donde tenemos la inversión pública, que está disminuyendo, y la inversión privada también. Razones. Tú tienes tres elementos que están gravitando en la construcción privada. Una tasa de interés para el constructor, más alta que el año pasado. Tiene una tasa de interés los préstamos hipotecarios, que es el que demanda, más alto que el año pasado. O sea, que te reduce la oferta, por un lado, y te reduce la demanda, y te reduce la demanda por el otro. Y eso deprime entonces el sector. Tienes, por otro lado, por el lado de los costos, un aumento de los índices de construcción, varilla, pintura, todos esos precios, al igual que la inflación, también los precios de la canasta de la construcción, del índice de construcción de la vivienda, también llegó hasta un pico de un 40. Se ha desacelerado, pero no ha llegado a puntos que se encontraba el año prepandemia. Entonces, tú tienes gravitando el costo de los materiales, de la tasa de interés, y la tasa de interés, tanto para el productor, como para el consumidor. Y tiene unos ingresos de los hogares que con unos salarios estáticos y un costo de la canasta mayor, con un menor ingreso disponible para adquirir... ¿Dónde se está concentrando el mayor foco de inflación? Porque la gente lo siente, creo que la gente donde lo siente es en los alimentos, electricidad, o sea, ¿dónde está la mayor persistencia y la mayor concentración? Sí. Tú tocas el tema persistencia, y justamente nuestra inflación ha sido persistente. Persistente porque tenemos 31 meses consecutivos con inflación positiva. Solamente ha habido un solo mes, mayo, que es negativo. A veces se usa como de forma semánticamente, un poco un lenguaje confuso. ¿Cayó? No, no cayó. Se desaceleró. Pasó de 9 a 4, pero sigue creciendo sobre los niveles anteriores. Cuando cae es cuando llega en negativo. Es negativo. Exacto. Entonces, la inflación a lo largo de 31 meses no ha caído nunca, solo un mes. Y si tú lo comparas con la región, esto es un hallazgo muy importante. De todos los países de la región, aquí hay 16 países que estamos contabilizando. Sí. 18 países. De esos 18 países, todos han verificado 3, 4, 6, hasta 10 veces inflaciones negativas. Solo 3 países no han verificado inflaciones negativas. ¿Cuáles son? República Dominicana con un solo mes, mayo, más nunca ha vuelto a tener inflación negativa. Y luego países en crisis. Venezuela y Argentina que no han tenido inflación negativa. Entonces, nos estamos acotando en qué grupo de países estamos, ¿eh? Sí. Estamos último en crecimiento económico. Y vamos a ver la inflación, qué posición ocupamos. Vamos a ver la inflación siguiente. Exacto. Vamos a ver la tasa de inflación. ¿Cuál es el punto donde estamos en la inflación? Que también teníamos inflación estable y teníamos inflación estable y teníamos inflación que desde el punto de vista nos colocaba en los países con menor nivel de inflación de la región. ¿Qué pasa ahora? De 19 países yo estoy en la posición novena de inflación. O sea, que estoy en la mitad de abajo. En la mitad de abajo. Ya yo no ocupo de las posiciones de países de baja inflación, no. Ya yo estoy mediana o alta. ¿Y nosotros en dónde estábamos antes de... Antes de la... O sea, todo esto de ese equilibrio porque todo esto nos lleva a apuntar que aquí ha habido un tema que de la coyuntura está afectando la estructura. Aquí se están moviendo los cimientos de la economía, los fundamentos. O sea, ha habido un cambio estructural. O sea, se está hablando de eso que se habla de que de la crisis y que que es el discurso oficial, ¿no? Sí, sí. Que encontramos la pandemia, que después encontramos la guerra Rusia-Ucrania. Eso que eran situaciones momentáneas coyunturales, ahora se están volviendo, están afectando ya las estructuras y se están volviendo permanentes. Permanentes, y están volviendo permanentes y cuando nos comparamos con la región que también se enfrentó a los mismos problemas o situaciones del conflicto, al parecer no lo manejamos de la manera más correcta. si ellos quedan en mejor exposición, tanto en la inflación como en el crecimiento económico. Exacto. Hay un tema interno de las... Ahí está. Ahí estamos viendo el gráfico. Argentina es el líder de la región con 124. Entonces quedamos en la novena posición de 17 países. anteriormente nos quedamos allá abajo. Países con baja inflación, no. Entonces, ven como en el tablero ya geográfico, ya nos quedamos abajo en la posición del crecimiento económico y ya estamos en el medio de la posición de la inflación. Así es, y la tendencia no es a mejorar. No es a mejorar. No es a mejorar. Entonces, tu pregunta que me hacía, ¿qué es lo que más ha sido persistente en el tema de la inflación? El grupo alimento que ha tenido, si lo tomamos punta a punta, de septiembre de 2020 que se tiene la nueva canasta familiar para comparar con esta misma canasta hasta el 2023, desde agosto hasta septiembre, se ha acumulado una inflación de un 33% en el grupo alimento. Wow. Entonces, por eso que el impacto ha sido más duro en los que menos tienen porque en la canasta lo que menos tienen, el peso de los alimentos es un 38%. Que es el quintil 1. El quintil 1. Entonces, en contraste, el quintil más rico apenas representa un 14%. Entonces, ves los impactos diferenciados que es brutal. Son 20 puntos más que pesa en la canasta, 24 puntos más. Vamos a decirlo en términos llanos. Las personas que pertenecen al quinto más bajo en la escala socioeconómica gastan un tercio de sus ingresos en alimentos. Un poco más de un tercio, 38%. Más de un tercio, 38%. Y los que de mayor posición gastan apenas un 14%. Por eso el pobre siente más la inflación en los alimentos porque es lo que le ocupa casi el 40% de sus ingresos. Así es. Y sobre todo cuando tú te vas por rubro, hay productos que se llevan hasta un 5% del presupuesto. El arroz representa un 5%. De cada 100 pesos que gana un hogar pobre, 5 se va al arroz. Por eso que son... Hay temas que son precios políticos. Sí, sí. Precios políticos. El arroz, el pollo, el huevo. El plátano, o sea, y todos los servicios de transporte que es el segundo, el tercero que más ha crecido, 26.4%, es el tercero que más ha crecido. Todos los servicios han crecido. Tanto en motoconcho, en carro público, en autobús, en taxi, en Uber, todos los medios de transporte han crecido. Y ahí se ve, entonces, ese pesa más, que es el segundo que más pesa en los hogares más pobres. O sea, en los menores ingresos. Pero yo veo todo esto gráfico y vi en la semanal de este lunes del presidente Abinader, comparando los precios de la canasta familiar con Centroamérica, diciendo que, bueno, y un discurso oficial, de los más bajos, pero yo estoy viendo todo esto. No, y ahí eso es un instituto de Honduras, no estamos hablando ni de Banco Central ni de INE, un instituto de Honduras que nadie lo certifica, que toma 20 productos de la canasta que no son ni siquiera homogéneos en todos los países de la región, y sobre eso calcula una canasta básica. No, eso en términos metodológicos es un adefesio. O sea, la canasta básica alimentaria tiene que tomar en cuenta la cantidad de aportes calóricos mínimos para un unos estándares internacionales y sobre esa base que es la que calcula el Banco Central y el MEPIT para calcular la pobreza es que se toma esa canasta para tú comparar. Entonces, esa comparación realmente... ¿Y los datos del Banco Central y del MEPIT dicen, certifican eso o no? No he visto ninguna posición que se haya fijado de manera técnica sobre esa opinión porque eso es más de Eddie Alcántara y presidencia. O sea, que Eddie Alcántara totalmente... El presidente salió a repetir lo mismo que dice Eddie Alcántara. Eddie Alcántara compró consumidor que desconoce su rol de que es... Pero el Banco Central hace publicaciones periodistas. el costo de la canasta total lo calcula y aquí lo vamos a ver. Exacto. ¿Cuál es el costo de la canasta total? Y vamos a ver ahora el costo de la canasta total a la fecha el promedio a 2023 44 mil la promedio nacional 44 mil 356 la del quintil más pobre o menor ingreso es de 26 mil 482 quintil 5 el más rico 72 mil pero aquí lo importante es cuál ha sido la variación punta a punta del 2020 al 2023 y quien el quintil que más ha crecido el costo de la canasta que es un 30% es el quintil 1 el quintil 5 un 24% o sea la inflación ha sido más dura en términos de los más pobres volvemos y repetimos esto ha sido una crisis que ha sido que ha profundizado la pobreza y la desigualdad y ha comprometido cuando uno observa que es el siguiente el poder de compra de los salarios mínimos que otra cosa que no se compara y si es cierto es que el salario mínimo de República Dominicana es el segundo más bajo de la región entonces no me compare canasta vamos a ver la capacidad de compra de esos salarios para comprar esa canasta así es entonces si el salario mínimo realmente es lo más bajo de la región entonces vamos a verlo desde el punto de vista de que yo puedo comprar de poder de compra entonces tenemos que irnos a una pausa pero esto está interesante porque la gente o sea estamos hablando de cosas que la gente está viendo y lo está sintiendo lo está sintiendo pero que no están saliendo los medios no no salen los medios ojalá de Alcántara esté oyendo este programa pero vámonos vámonos a los pauses este paneo semanal no le cambien paneo semanal por esta Sol 106.5 FM también en Youtube en nuestro canal paneo semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales paneo semanal bueno seguimos aquí con con Mercedes Carrasco que ha dado una cátedra aquí de lamentablemente las noticias no son tan buenas pero es bueno que la gente sepa lo que está viendo y lo que está sintiendo y que alguien se lo explique con una visión técnica y en un lenguaje llano que es lo que estamos tratando de hacer aquí Mercedes inflación seguimos seguimos y eso que tú dices que la gente percibe y cuando tú te vas a las encuestas de opinión la encuesta de percepción y se le pregunta cuál es el principal problema sale en el ranking siempre el costo la canasta por supuesto porque una realidad que lo vive cada día y los números lo demuestran los datos cuantitativos corroboran la realidad que se está viviendo los hogares sobre todo los quintiles más bajos entonces justamente viendo el costo de la canasta en cuanto ha crecido cuando contraponemos los salarios mínimos que aquí casi dos tercios de la población gana entre uno y dos salarios mínimos o sea tú tienes realmente la base de la pirámide amplia con los ocupados tanto del sector formal como informal que ganan salarios mínimos entonces de los 14 salarios mínimos que eso es también en términos de dispersión de salarios en la economía respecto a otros países que hay uno o dos salarios mínimos aquí hay 14 salarios mínimos están los el sector privado no sectorizado que lo tipifica o lo categoriza según grandes pequeñas medianas y microempresas y están luego los sectorizados que está zona franca hoteles grandes medianos y pequeños trabajadores del campo industria azucarera sector público el área de salud cuando uno pone esa canasta la canasta más baja la contrapone con los salarios mínimos que se han aumentado dos veces y que se exhibe como un logro sin embargo en términos de la capacidad de compra de esos salarios mínimos ninguno de los salarios mínimos puede financiar la canasta pero que usted acaba de decir en el segmento anterior que la inflación alimento acumulada de 33% donde se gasta el 38% de los ingresos entonces por más que ellos digan que aumenten el salario mínimo que probablemente no llegue a un 15% el aumento ha sido más de un 15% porque ha sido en dos etapas pero igualmente venían de un punto tan bajo y la inflación ha sido tan agresiva que no alcanza entonces cuando uno observa por tipo de sectores y por tipo de salario nos damos cuenta que en casa del herrero asador de palo justamente el salario que tiene menor capacidad de compra aparte de la industria azucarera y los trabajadores del campo es el sector público o sea si bien ha aumentado la nómina y si bien ha aumentado los salarios de los empleados que han ingresado con mejores salarios se ha aumentado el número de empleados y el monto del salario que han entrado con mejores salarios con mejores salarios pero en la base de la pirámide el sector público permanece un salario mínimo pírrico de 10 mil pesos que deja descubierto el 60% del costo de la canasta entonces estamos predicando pero no con el ejemplo estamos haciendo negociaciones hacia afuera haciendo abogacía porque el sector privado lo haga que no todavía si si cubre la canasta o sea si en un hogar hay un solo perceptor de ingreso hay un tema de problema de seguridad alimentaria estando ocupado más aún en ese hogar puede haber pobreza estando ocupado y eso no intentan resolverlo con las intervenciones a través de los programas de gobierno supérate y demás generalmente esta masa no entra porque trabajan porque trabajan o sea cuando tú haces la variable discriminatoria es ocupado o no ocupado de forma dicotómica entran otras variables luego que se conjugan para hacer como si fuera un proxy de condiciones de vida que toman en cuenta las condiciones de vida el acceso a los servicios básicos el hacinamiento pero esa variable ya de por sí tú quedas fuera queda discriminado ajá entonces ya vimos el costo de la canasta y ya habíamos visto cómo quedamos la posición de los países de la región tú me tocabas el tema fiscal ¿verdad? sí y ahí vamos a entrar en gastos que la ciudadanía está muy pendiente y le da seguimiento pero comencemos con los indicadores macro ¿verdad? actualmente en el reformulado y tanto también en lo que va del año de manera consecutiva estamos registrando déficit aún cuando se plantea que somos en cuanto a las recaudadoras los que más recaudan poco se ha ido desvaneciendo ese efecto de ya no veo anuncios no soy de anuncio no porque ese fue el efecto esteroide que eran los precios los precios de los contenedores que te hacía aumentar la base imponible los precios internacionales que te hacía aumentar la base imponible pero cuando se los precios vuelven a su normalidad ya tus recaudaciones han ido disminuyendo de hecho caen con respecto a lo estimado entonces ¿qué está pasando? tenemos un déficit de en el reformulado de 3.2% señores veníamos también es bueno saber mirar para atrás y saber de dónde veníamos ¿cómo va a ser? pero el presidente no mira para atrás veníamos de un déficit de 2% 2.2 hasta 1.9 1.8% eran los déficits que se estaban registrando en las cuentas fiscales eso era hasta 2019 hasta 2019 luego la pandemia tocamos fondo y llegamos a 7.5 luego se recupera 2.7 pero luego se entroniza en 3.5 3.0 y 3.2% ahí vemos el gráfico 1.8% fue el déficit de 2019 que fue el último año normal y mira cómo estamos ahora en 3.2% 3.2% es el nivel de déficit y después de una reformulación exacto en la reformulación que se ajustó a la alza que en el presupuesto general del estado en 2023 era 3 y la reformulación quedó en 3.2% y en la siguiente gráfica en la siguiente otro de los hallazgos como te digo que lo que está cambiando desde el punto de vista ya tocando la estructura tenemos desde el 2020 déficit corriente en el gobierno eso que quiere decir eso que quiere decir desde el 91 que es que tengo las estadísticas disponibles para hacer los cálculos de los saldos en términos de las cuentas fiscales no se había registrado nunca un déficit en cuenta corriente del gobierno que son ingresos corrientes menos un gasto corriente la operatividad exacto o sea tú estás produciendo menos que lo que tú necesitas para gastar o tú estás gastando más de lo que está al revés de lo que está produciendo exacto entonces que vemos era entendible en la pandemia todos los programas de ayuda a la población para mitigar los impactos tanto desde el punto de vista productivo como social conllevaron las vacunas a un gasto que te llevó a un déficit de un 5.3 y las recaudaciones se cayeron porque el crecimiento económico se paralizó es entendible ese 5.3 luego nos recuperamos entonces seguimos con déficit en la cuenta corriente o el ahorro corriente o es un desahorro volvemos en el 2022 y volvemos ahora también en este en el anual del 2023 o en agosto pero cuando si es del año va a ser en negativo y en el presupuesto 2024 también hay desahorro entonces cuatro años consecutivos en desahorro ¿qué significa en términos financieros desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas que yo tengo que endeudarme para cubrir gasto corriente o sea ya o sea primeramente se supone que fue un poco la política implementada por el doctor Balaguer que tú tienes unos niveles de ahorro corriente del 6.5% era tengo ahorro corriente y no me endeudo para financiar mi inversión esa era la lógica o sea soy autosuficiente con mis ahorros corrientes mantengo el gasto corriente a raya y la inversión de capital llegó a ocupar 5 o 6% del PIB cuando se construyó Jigüey Aguacate esas grandes presas entonces ¿pero qué pasa ahora? ya yo no tengo ahorro corriente ya entonces ahora para completar el gasto corriente y para poder invertir que a propósito estoy invirtiendo mucho menos me tengo que endeudar y ahí hay todo un tema con el endeudamiento que vamos a ver más adelante porque estoy tomando prestado para guardarlo totalmente una lógica que en términos financieros de tesorería insostenible insostenible y no logramos entender que está detrás ya lo sabremos después la historia se escribirá pero hasta ahora no lo entendemos pero me gustaría saber cuáles pudiesen ser las razones las hipótesis porque verdad que es ilógico es totalmente tengo 330 mil millones 25 mil millones de dólares estoqueados en el banco central en el banco reserva entonces tú tienes ahora que el banco reserva anuncia unas utilidades excesivas claro tú estás en un montón de recursos que te lo facilitaron que tú lo tienes ahí entonces tú estás endeudando la tasa de interés alta para dejarlo estoqueado dejarlo depositado sin moverlo sin moverlo y con una brecha de tasas que significa un costo operativo en términos de la tasa de interés que yo estoy tomando el préstamo y la que me dan en el banco central y el banco reserva o sea que hay una pérdida cambiaria entonces yo pasé de ser un estado constructor que es la que está llamado como el rol puro del estado desde el punto de vista de la estabilización económica de promover el crecimiento porque son tres brazos que tiene el estado el brazo que tiene que ver con la promoción del crecimiento y la estabilidad en términos de crecimiento está el brazo que tiene que ver con la asignación eficiente de los recursos y está el brazo que es el más puro el rol redistributivo del estado que es tomar lo que más tiene para pasar el estado social entonces vamos a ver luego cuando analicemos el presupuesto que ya será para una próxima entrega por el tiempo que hemos tomado en la coyuntura usted vuelve lo que tiene que volver rápido ahora lo pautamos para la próxima semana entonces aquí eso quería destacar es que tenemos cuatro años consecutivos con déficit corriente endeudándonos para cubrir gasto corriente entonces hay gastos que la población ha estado muy pendiente de ellos porque también son muy notorios uno de ellos es la publicidad publicidad y propaganda entonces la publicidad y propaganda justamente cuando uno mira dos años completos 21-22 ha crecido un 77% 77% del estado y cuando lo mira por ministerio un solo ministerio creció un 150% ustedes se imaginan cuál ¿verdad? sí, claro el que maneja la mayor parte de la publicidad y representa explica desde el punto de vista del aumento total ese ministerio explica como proporción el 93% del incremento de la publicidad pero estamos viendo una gráfica señores ya lo vemos 2021 la presidencia de la república en publicidad gastó 1.622.1 millones de pesos en el 2022 eso se elevó a 4.000 4.000 ¿cuánto? 4.000 53.8 millones 4.000 53.8 millones o sea eso es una cosa es una cosa es una cosa increíble eso es un outlier en una serie eso es salta a la serie entonces esa misma la siguiente gráfica la siguiente el siguiente se observa como persiste la dinámica crece un 50% enero a agosto y lo mismo los mismos ministerios que encabezaron el año pasado también están a la delantera en el gasto en publicidad y propaganda ahora en el 2023 llevan de vengado de enero a julio 2.895.6 millones de pesos de lo cual la presidencia ha gastado 1.942 millones o sea el resto del gobierno ha gastado menos de 1.000 millones o sea eso es increíble increíble bueno un publicista Mario Daba lo dijo que pónmela para atrás pón una cosa dale hacia atrás exacto ahí yo no veo no ese yo no veo ahí ministerio de salud yo no veo publicidad de dengue yo no veo publicidad muy buen punto si o sea la publicidad que debería ser como la del punto de vista social para prevenir prevención de embarazo adolescente por ejemplo cuando veamos el 2024 te vas desde el punto de vista la magnitud del pobre presupuesto de embarazo adolescente y que cayó en este año siendo un problema que causó todo furor con la famosa figura del en la fina del libro recuerda que tú creías que nada más por esa sensibilidad a la niña con el uniforme el maniquí con la niña con el uniforme que causó todo un furor lo que se asigna a ese programa que es un programa orientado al resultado es bajo creo que 170 millones y ahora en este año lo bajan 164 millones creo que era este año y ahora va a disminuir en el 2024 menos todavía y con un nivel de ejecución que era como un 15 o 20% cuando se causó en septiembre en la feira del libro el nivel que llevaba era pírico de ejecución o sea que no solo que es bajo el presupuesto sino que tampoco lo ejecutan tampoco lo ejecutan y ahí participa CONANI Salud Pública SENASA convergen el Servicio Nacional de Salud tres instituciones viendo todo ese gasto nosotros estamos como en la Matrix o sea en un ambiente de publicidad y que pudiera ser la causa ese alto costo de publicidad es la razón por la cual no oímos no oímos lo que está pasando claro esto es ajá una caja una caja de resonancia exacto donde suena donde suena la música que yo pongo solamente no la entonces tú dices pero ven acá la realidad mía que yo siento yo no la estoy percibiendo que se plasma en los medios de comunicación y entonces ahí está la razón sí claro claro es que los medios de comunicación tienen que vivir también ese es el tema pero entonces 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 el sector eléctrico hay un tema del sector eléctrico eso también está abordado aquí son también de los tres gastos que están gravitando e incidiendo en que se tenga un déficit corriente vamos a ver la nómina y el sector eléctrico el sector eléctrico es hemos visto que los indicadores de eficiencia no solo bueno lo que se ha deteriorado en estos últimos tres años vemos publicaciones que hace el CRES periódicamente las pérdidas de transmisión y distribución de las pérdidas pero que es lo que pasa o sea porque también vimos que hubo un incremento en la tarifa hace menos de un año así es y aún así las pérdidas son mayores son mayores hay más ingresos pero por mucho mayores vamos a verlo si se lo puede pasar en el slide 34 36 36 ajá entonces que es lo que está pasando en el sector eléctrico ajá después de irte la tarifa vamos a hacer sin ser experta en el sector eléctrico pero tomando los elementos clave los números y viendo la integralidad del análisis vamos a ver ahí va ahí está eso es demoledor ese gráfico o sea tú tenías una disminución veníamos disminuyendo las pérdidas en su punto más alto que fue 2011 41% venía disminuyendo hay un punto de inflexión y vuelve hacia arriba el punto de inflexión obviamente es el 2020 el punto de inflexión en todas las variables pero el anterior es el 2020 a nivel mundial no solo aquí mundial por el tema de la pandemia sí pero aquí en otras variables ya más estructurales porque todo tiene que ver o sea tú tienes ok el aumento de los costos del punto de vista del petróleo pero aquí hay otras razones internas de gestión sí desde el punto de vista de gerencia que han incidido en este tema entonces tú venías disminuyendo las pérdidas en transmisión y distribución bueno hasta llegar a un punto de tener una pérdida más baja en el 2019 que fue un 30.6 en apenas cuatro años se escaló a un 41.9 11 puntos porcentuales casi casi dos puntos uno punto y pico cada año no dos puntos y pico cada año dos puntos y pico porque fue desde el 19 en cuatro años en cuatro años ha subido de 30 a 40 a casi 42 entonces un deterioro en cuatro años entonces tú tenías que en el pacto eléctrico se acordó que íbamos a tener unas pérdidas para este año dos mil justamente 23 de la mitad de un 21 y fuimos y duplicamos el pacto eléctrico por dos las pérdidas en lugar de 20 y tanto a 41 y tanto entonces tiene hay dos razones del aumento de las pérdidas en transmisión y distribución y la no cobrada o sea lo que se pierde en las redes lo que yo compro verdad que cualquier empresa que tenga de los 100 que produce se pierda 42 está llamada a colapsar está quebrada está quebrada entonces esta empresa se está llevando de encuentro al gobierno con el déficit porque quien tiene que fondearlo es el gobierno transfiriéndole más entonces vamos a ver cuánto lo ha transferido el gobierno exacto esa es la pregunta entonces el tema o sea hay dos pérdidas la pérdida que se fue en línea que ahí tiene las técnicas las técnicas la no técnica que es el fraude lo que se conectan ilegalmente y tienes un tema que después que se distribuye como aumentaste la tarifa y eso lo advirtieron algunos economistas eso te iba a la energía no cobrada te iba a aumentar porque tú no puedes pagarlo o sea hay segmentos que no pueden pagar este aumento brutal de la tarifa que no es el aumento que se dice formalmente nominalmente la tarifa administrada la tarifa aumentó más del 26 que sale en la canasta para los hogares porque hubo un aumento y ustedes los dos lo saben el importe pagado entre mayo junio se te duplicó y cuando tú ibas a reclamar me dijeron no es que usted tiene mayor consumo como tú le rebates el consumo cuando tú puedes rebatir la tarifa pero el consumo no entonces esa fue la forma encubierta para aumentar vía volumen y no vía precio entonces y por eso por eso que por eso que el discurso oficial le dice estamos sirviendo más electricidad más electricidad pero sin embargo que vaya en línea con el aumento sin embargo si tú te vas el PIB por el lado de la producción la energía no creció el sector energético el volumen no creció exactamente entonces no es cierto entonces eso que tú serviste más como si yo sirvo más energía no crece el sector eléctrico exacto no crece el sector eléctrico incluso se desacelera está en el grupo donde se desacelera entonces tenemos pérdidas mayores en transmisión y distribución pérdidas no cobradas entonces de ahí paso al otro elemento que es el siguiente que es el tema de las los subsidios que tiene que otorgar el gobierno señores lo que le transfería el gobierno en el 2019 en transferencias corrientes que son básicamente para el tema operativo de las Ede yo le transfería unos 47 mil millones cuánto le estoy transfiriendo en el 2000 perdón era 21 mil millones ¿sabe cuánto le transfería en el 2022? ¿cuánto? 87 mil millones cuatro veces más Mercedes definitivamente usted vuelve el sábado que viene porque nosotros vamos como por el como por el 35% de todo lo que tenemos que tratar pero ya se nos acabó se nos agotó el tiempo así que quiero dar las gracias y el sábado que viene aquí ya está comprometida bueno y dar las gracias a nuestros teleoyentes por habernos sintonizado hoy pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal hasta entonces